¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Canfield Kemmer y tenemos aquí otro vídeo de Pokémon GO. Bueno, como prometieron Niantic, nos dijeron que para final de este mes iban a poner una investigación exclusiva para Bit.ini, una investigación especial de Bit.ini, que salió en el GO Fest, así que para la gente, los jugadores que no hicieron el GO Fest en su día, lo pueden conseguir hoy en la misión esta, que os diré ahora los bonus y las recompensas y todas las misiones que nos piden, y la gente que sí que lo consigue en su día conseguirá muchos caramelos. En este vídeo os voy a mostrar todas las misiones, que son seis partes, algún consejo, algún truco y luego todas sus recompensas, así que allá vamos. Aquí tenemos las seis partes, ya está completísima, ¿vale? Parte 1 sería captura 30 Pokémon, daría 3 piñas, gira 30 Poképaradas, daría 1000 puntos de experiencia, que aquí os voy a decir que me parece súper mal, me parece una falta de respeto brutal, que mucha gente que está confinada en casa no puede salir, y le pones que gire 30 paradas, la gente que no tenga paradas encima, mucho más difícil, pero bueno, ya es Niantic, ya no nos esperamos nada. Continuamos, envía 10 regalos a amigos, 1000 polvos estelares, y luego de recompensa 30 Super Bowl, 1000 polvos y Ral, que tiene probabilidad Shiny. Parte 2, captura 30 Pokémon de tipo Psíquico, daría Elheim, captura 30 Pokémon de tipo Fuego, daría Darumaka, y Eglosina, 3 huevos, una incubadora. El truco está en, antes de que empiece mañana, que nos quita los bonus de los huevos, que vuelve a la normalidad, poder incubar al menos alguno más, para que nos cueste menos, ¿vale? De recompensa 1000 puntos de experiencia, 30 Super Bowl y Torchy, que tiene probabilidad Shiny. Parte 3, haz una foto a tu compañero, un Pococho nos daría, consigue 3 caramelos andando con tu compañero, notaría 1000 polvos estelares, aquí pondríamos, por ejemplo, un Magikar, ¿vale? Que nada más que nos pide un kilómetro, así nada más que tienes que andar 3 solamente. Y da a un Pokémon 3 veces poder, 3 hiperpociones, y luego de recompensa 3 revives, 1000 polvos estelares, y a Espeon. Parte 4, gana 3 batallas de gimnasio, 1000 puntos de experiencia, lucha 3 veces contra el Team Rocket, un módulo Cebo, que bueno, ¿eh? Y luego gana 3 raids, 1000 puntos de experiencia. Y luego de recompensa, atención, 3 máximas pociones, 3 máximos revives, y Victini, ¿vale? En la parte 4 ya tenemos a Victini. Parte 5, ¿vale? Parte 5 sería, haz una foto con Victini, nos daría 20 caramelos de Victini, captura 30 diferentes especies de Pokémon, nos daría un incienso, y envía 3 GIFs a amigos, 3 stickers a amigos, 3 regalos, perdón. Y luego de nuevo pues estaría 5 stickers de Victini, 3000 polvos estelares, y un trozo de estrella. Y luego ya la parte 6 que es reclamar, simplemente tienen reclamar 3 partes, sería 3000 puntos de experiencia, 3000 polvos, otros 3000 puntos de experiencia, y luego módulo Cebo, 20 carabes de Victini, y un huevo suerte. Estas son todas las misiones y recompensas de Victini, ¿vale? Ya está activado, así que a tope con ello. Ya os digo, lo que pensaba de las paradas me parece una falta de respeto brutal, mucha gente ni tiene paradas, y más que ahora con el confinamiento, que la gente no puede salir a jugar a Pokémon GO, y no puede conseguir esas paradas, pero bueno, es Niantic y tal. Otra cosa que también ha anunciado Niantic, el pack remoto que nos daban antes, que eran 3 pases remotos por una Pokémon de la semana, lo van a quitar, así que más cosas que nos quitan, pero nos van a poner una cosa para quedarnos callados, nos dejarnos callados. Nos van a dar desde el 5 de octubre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes, un pase remoto gratuito, ¿vale? Antes eran 3 pases por una Pokémon de la semana, ahora es un pase remoto gratis, solamente uno por semana, los lunes, del 5 de octubre al 30 de noviembre, pero bueno, algo es algo, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, porfa, deja tu like que me hace mucha falta, suscríbete y activa la campanita. Te veo en el siguiente vídeo, un saludo chavales, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!